La Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes está celebrando su medio siglo de vida, su medio siglo de fundación. Hace 50 años, en el IV Congreso Latinoamericano de Estudiantes, en 1966, en La Habana, en Cuba, se dieron cita a las organizaciones estudiantiles de América Latina, del Caribe y también invitados de otras partes del mundo. Y allí se decidió crear una plataforma de articulación del movimiento estudiantil en la región. Y es por eso que, ante la importancia que tiene esa articulación, mucho más en la actualidad para América Latina, en la coyuntura actual en América Latina, pues estamos celebrando el 50 aniversario de la OCLAY, también con el objetivo de reivindicar los principios fundacionales de la OCLAY, que son la unidad del movimiento estudiantil en América Latina, tanto al interior como al movimiento estudiantil, pero también con el resto de los sectores dentro de los movimientos sociales. La solidaridad también que caracteriza ese movimiento estudiantil y el antiimperialismo. En La Habana vamos a tener las celebraciones centrales por el 50 aniversario, aunque cada una de las 38 federaciones de los 24 países de América Latina y del Caribe, que forman parte de la OCLAY, tienen la misión de internamente realizar sus propias actividades para celebrar el 50 aniversario de la OCLAY, y ya lo han venido haciendo durante todo este año 2016, y lo seguirán haciendo el resto del año, después de agosto, que es la fecha fundacional. En La Habana vamos a concentrarnos, las organizaciones miembros de la OCLAY, para celebrar tanto el 50 aniversario, como el Día Internacional de la Juventud, y el 90 cumpleaños de Fidel, que es también artífice de la fundación de la OCLAY, es parte también de estas celebraciones, porque fue justamente en La Habana donde se creó esta plataforma de articulación del movimiento estudiantil, y es parte también de ese sueño de Fidel de integración latinoamericana en el movimiento estudiantil, que ese es el legado que tiene la OCLAY, y también el reto que tiene dentro de esta coyuntura para poder impulsar las luchas del movimiento estudiantil hoy en América Latina. Gracias por ver el video.